Los guerreros encararán el torneo guardián en 2020 de la Liga MX con un promedio de edad de 24.5 años, el cual bajó tras la salida del arquero Jonathan Orozco a los cielos de Tijuana y la llegada de refuerzos en su mayoría jóvenes. Los elementos más veteranos en Santos Laguna son el delantero y ahora nuevo capitán Julio Furch y el zaguero Hugo Isaac Rodríguez. Cada uno cuenta con 30 años de edad y son los únicos que rebasan el tercer piso. En contraparte, el más juvenil en el conjunto albiverde es Edgar Gámez, quien cuenta con 19 años, será hasta mañana cuando se entregue la plantilla definitiva, por lo que jovencitos como el caso de los ofensivos Santiago Muñoz y Jordan Carrillo no fueron considerados en el promedio. La inclusión de estos canteranos bajaría considerablemente el promedio, tomando en cuenta que para la campaña que comienza en la presente semana, se podrán realizar hasta 5 sustituciones por partido, por lo que cada técnico podrá disponer de entre 10 u 11 elementos en el banquillo. Se incluyó en la presente lista a los lesionados Brian Lozano y Ayrton Preciado. El mediocampista uruguayo tiene 26 años, mientras que el ecuatoriano tiene 25. Entre el equipo que se perfila titular para iniciar el próximo sábado en la capital del país ante el Cruz Azul, el arquero Carlos Acevedo cuenta con 24 años de edad. Su defensa estaría conformada por Rodríguez de 30, Mateus Loria de 25, José Carlos Van Ranking de 27 y Gerardo Arteaga de 21 años. En la media cancha albiverde jugarían Ulises Rivas de 24, Fernando Goriarán de 25, Carlos Emilio Rantia de 29 y Diego Valdés de 26 años. Mientras que en la delantera, Eduard Aguirre tiene 21 años y Julio Fulsch tiene 30 años.